Entonces, no solo vamos a obtener nueva información importante, no solo custodiar la que ya hemos recibido. Así es, no solamente es lo que le decía era en un primer momento la protección de toda esta información muy valiosa que ha sido aportada, sino que también hay un compromiso obligatorio dentro del esquema de la propia negociación, dentro de lo cual la empresa y los ejecutivos están obligados a entregar toda la información sin restricción alguna que sea requerida por parte del Ministerio Público. Además de que hay un acceso directo a los sistemas Drauzis y MyWebDay que están en custodia de la Policía Federal Brasileña. De tal manera que ese es un sistema que no puede ser alterado porque está bajo el resguardo de la justicia brasileña. Nosotros vamos a poder tener un acceso directo de tal manera que si hallamos alguna evidencia que incluso no haya sido en este momento objeto de la negociación, se abren nuevas líneas de investigación y los acuerdos tienen que obligatoriamente reformularse en términos de toda evidencia nueva que aporte una nueva investigación.